qué tal amigos amigas buenos días buenas tardes buenas noches a todos cómo están este es fernando avínez vásquez una vez más aquí desde su estudio saludándolos bueno vamos a trabajar hoy y para eso vamos a hacer este pequeño landscape déjenme suerte pero antes de comenzar no se olvide suscribirse dale like bueno pues esta vamos a comenzar un canal de ni qué de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.